Una joven resultó lesionada en un accidente de tránsito tipo colisión por alcance. Esto ocurrió en el sector de Costanera con Errazuri, frente del cuartel de la Policía de Investigaciones. En ese lugar, los vehículos circulaban en dirección de sur a norte, cuando uno de ellos, verdad, se detiene para dejar pasar un peatón ahí en el paso demarcado de peatones en este lugar. Y el vehículo que antecedía, verdad, no se percató de esto, impactándolo fuertemente en la parte trasera, a lo cual justamente la conductora que provocó este accidente, verdad, resultó lesionada personal del SAMU, concurrió al lugar en donde en el momento de llegar el SAMU ya funcionarios de la Policía de Investigaciones estaban atendiendo a esta paciente que salieron justamente frente al cuartel en brindarle las primeras atenciones y posteriormente el personal del SAMU derivó a esta paciente hasta el hospital clínico de nuestra ciudad. Señalar que el carabinero también llegó al lugar, tomó el procedimiento de rigor en cuanto al estado de conducción de ambos conductores, verdad, y también la documentación que esté todo en regla. Y en el transcurso de la tarde de este día viernes también hubo un accidente de tránsito ocurrió en el sector de Avenida Frey con Pedro Valdivia. En este lugar, tres vehículos quedaron con daños, más una persona lesionada, a lo cual el carabinero llegó rápidamente al lugar en esta triple colisión, deteniendo al conductor del vehículo de color rojo, ya que lo hacía en estado de ebriada, quien el conductor de este vehículo provocó este accidente de tránsito, impactando a uno de ellos por alcance y este con la proyección del impacto también impactó al que venía más adelante. Tendríamos tres vehículos con daño, una persona detenida y también a la vez también una mujer de 37 semanas de embarazo, quien fue atendida por persona de la unidad de rescate de la tercera compañía y también por persona del SAMU. Quienes trasladaron a esta mujer, iba bien de salud, se notaba, pero sí una situación delicada en esta situación del embarazo, en donde se le realizará un chequeo en el hospital clínico debido justamente a su condición, verdad, que mantiene. A lo cual el carabinero ya detuvo a esta persona, verdad, en donde dará cuenta el fiscal de turnos y los daños fueron evidentes. En dos móviles va el conductor de este vehículo color rojo, quien provocó esta colisión aquí en la intersección de avenida Frey con Pedro de Valdivia. Los vehículos circulaban en dirección de sur a norte cuando se provocó este accidente de tránsito.